Hola, buenas tardes. Estamos hoy con Susana Iserle, de España, autora de Libros para Niños, que Ecologos Ediciones ha publicado dos, Los Sochiapas Farfables y Mistero en el Bosco. Y en el 2022 también saldrá la letra... Uy, perdón, no me acuerdo el título. Cartas en el Bosque en Español. Buenas tardes, Léter en el Bosco. Hola, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me hace mucha ilusión conocerte porque quería saber... Normalmente nosotros siempre presentamos ilustradores. Y esta sería la primera vez que presentamos un autor, una autora de Libros para Niños. Entonces me gustaría que nos contaras un poco lo que es tu historia, cómo empezaste a trabajar en esto, qué es lo que te lleva a escribir Libros para Niños. Pues mira, yo soy de un pueblo muy pequeñito de los Pirineos, pero pequeñito me refiero a 500 habitantes. O sea, realmente muy pequeño. Iba a un colegio rural, en una escuela chiquitita, donde todos los niños estábamos mezclados a pesar de tener diferentes edades y de cursar diferentes cursos. Y allí en ese marco, donde vivía rodeada de montañas y de bosques, yo ya empecé a escribir cuentos. Y me gustaba de una forma... No sé de dónde salió esta afición, porque nadie en mi familia escribía. Pero yo tenía algo dentro, pues que yo ya iba siempre con mi cuaderno, mi bolígrafo y escribía. Incluso algún profesor me presentó algún premio, gané algún concurso. Y aunque seguí escribiendo, cuando llegó el momento de decidir a qué profesión me quería dedicar, a mí no se me ocurrió, no se me pasó por la cabeza que ser escritor podía ser un trabajo o una profesión. Pero es que ni imaginármelo. Así que, barajando posibilidades, estudié psicología, que era una profesión que también me gustaba mucho. Y entre tanto seguía escribiendo mis historias. ¿Por qué crees tú que a la hora de tener que elegir la profesión no consideraste de poder ser escritora? Yo creo porque no hubo nadie que me iluminara. Yo creo que en ese sentido hubiese necesitado o que mis padres o que algún maestro, profesor, o haber conocido alguna persona que se hubiera dedicado a ello. Como ahora, por ejemplo, que yo voy a muchos colegios y les hablo a los niños y les cuento que pueden ser escritores. ¿En qué consiste este trabajo? Pues yo no sé si por vivir en un pueblo chiquitito o porque eran otros tiempos, no tuve ningún tipo de interacción con nadie que se dedicara a escribir y ni se me ocurrió. Claro. ¿Y qué es lo que sucedió que de pronto cambió la cosa? O se integró, mejor dicho. Sí, más bien se integró porque ya cuando acabé la carrera de psicología me especialicé en psicología clínica con un máster y empecé a encontrarme con niños, pequeños pacientes. Además fue casi en la primera sesión que sucedió algo que fue absolutamente revelador. Y es que me encontré con un niño que tenía 8 o 9 años y bueno, era mi primera sesión seria, formal. Había tenido otros pacientes como prácticas, pero este era mi primer paciente real. Y entonces aquel niño, yo me senté enfrente de él y le empecé a hacer unas preguntas. Y él estaba absolutamente tímido, cerrado en sí mismo. Y a medida que le iba haciendo preguntas, yo me estaba dando cuenta de que aquello no estaba funcionando en absoluto. Entonces cuando se fue, su madre me preguntó, bueno, ¿cómo ha ido? Y yo, bueno, bien, el primer día ya se sabe, había que romper el hielo. Pero yo mientras se lo decía, sabía que allí había algo que no había encajado bien. Entonces cuando él se fue, yo me acuerdo que tuve como, se me removió todo. Y pensé, tantos años estudiando, tanta carrera, máster, prácticas. Y viene mi primer paciente, un niño de 7, 8 años. Y no soy capaz de llegar a él, ¿no? De traspasar esa barrera. Y entonces me pensé, tengo que cambiar absolutamente de estrategia. Y bueno, ese niño precisamente venía porque tenía como mucha dependencia de su madre y ella viajaba bastante por trabajo. Y entonces pensé, bueno, pues le voy a escribir un cuento donde él se pueda sentir reflejado con el personaje y bueno, y a ver qué pasa, ¿no? Y durante aquella semana yo estuve escribiendo una historia sobre un niño que le pasaba lo mismo que a él, que echaba mucho de menos a su mamá. Y que se convertía, parecía un duende y entonces se convertía en diminuto y se metía en el bolsillo de su madre y estaba todas las horas con ella, que es lo que él en realidad quería. Y desde aquel bolsillo se daba cuenta de que aburrido era estar todo el tiempo con una persona adulta en reuniones de trabajo y demás. El caso es que la siguiente sesión, cuando llegó este niño, primero que la planté completamente diferente porque ya me olvidé de mesas y de sillas. Y nos pusimos en una alfombra, en el suelo, con cojines y demás y le leí ese cuento. El personaje tenía otro nombre, había cosas diferentes, pero en el fondo la historia era la suya. Y aquello fue como mágico, ¿no? Fue como que aquel cuento se convirtió en una llave, para mí fue como una llave que me ayudó a abrir el interior de ese niño. Y gracias a esa historia empezó un vínculo terapéutico en este caso que resultó ser maravilloso. Y a partir de ese día integré o uní de alguna forma la psicología con el mundo de los cuentos o mi faceta como escritora. Pero un poco tomando lo que son las historias que te llegan día a día, ¿no? Sí, en ese momento empecé a escribir cuentos más relacionados con mi trabajo, con la psicología. Los utilizaba como terapia, según los casos que tenía, las necesidades que veía en los niños. Y más adelante, cuando tuve a mi primer hijo, yo lo llamo la explosión, ¿no? La explosión de los cuentos y de la literatura infantil. Porque a pesar de que dejé la psicología por un tiempo para poder dedicarme a la crianza de forma plena, aquellos años fueron como definitivos para que de alguna forma yo me sentara a escribir y me viera inspirada pues para poder contar cuentos, historias, ya sin pensar en las terapias ni en la psicología, ¿no? De hecho, Oso caza mariposas, que ahora no recuerdo el título en italiano, Oso atrapado, oso a quiapa farfalle. Así es. Esta historia surgió en la playa. Estábamos con mi hijo, el mayor, que tenía en ese momento dos años, y el pequeño, que tenía seis mesecitos. Y entonces sucedió que mi hijo mayor se encontró una mariposa un poco mojada, que se había caído al mar, y él la rescató con sus manitas y me la enseñó. Y me dijo, mamá, mira qué le ha pasado a la mariposa, está mojada, ¿qué hacemos con ella? Y entonces buscamos juntos un sitio donde ponerla a secar. Y ahí con esta historia fue que apareció este oso, este oso maravilloso, y la historia con las mariposas, ¿no? Claro. Qué increíble. Sí, es una maravilla. Esta historia fue de las primeras que escribí, porque Oco Editora, que es la editorial española, fue mi primera editorial. Y primero salió otro cuento que se titula Pilu Pilu, y el segundo fue este oso caza mariposas. Y me recuerda mucho a mis inicios, ¿no? Cuando nacieron mis hijos y yo ya buscaba historias de una forma más consciente, y me dejaba atrapar por los personajes que aparecían en cualquier sitio. Pero, bueno, en los tres que publicamos nosotros, siempre son personajes como del bosque, animales, siempre... ¿Eso es un tema recurrente o es una casualidad? Sí, eso yo lo achaco a mi infancia en la montaña y en los bosques. Porque, bueno, yo he sido una niña que ha caminado por los bosques buscando setas, rescatando animales en peligro. Yo era la típica que iba a ver si algún animal está en peligro, tengo que hacer algo por él, ¿no? Es que iba un poco con esa obsesión. Entonces, yo ahora vivo lejos de las montañas, vivo en la costa, y yo siempre digo que es como una forma de sentirme cerca de mi infancia, de mis raíces del bosque. Y a veces escribo otras historias que se ambientan en otros lugares, también porque digo, bueno, venga, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Siempre los mismos personajes y paisajes. Pero al final siempre regreso al bosque, porque es como mi hogar, ¿no? Desde luego mi hogar literario, si tuviera que elegir uno, es el bosque. ¿Y ahora qué porcentaje crees que está destinado a la literatura para niños o al trabajo en psicología? O sea, ¿cómo te lo divides? Pues, mira, ha sido un proceso largo de 10 años, porque esta primavera ha hecho 10 años que empecé a publicar libros, coincidiendo con el nacimiento de mi tercera hija. Y al principio lo compaginaba, ¿no? Quizá al principio la psicología tenía un peso más grande, la literatura un poco menos, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, he tenido que ir soltando poco a poco la psicología para dedicarme prácticamente hoy en día, diría que en exclusiva, a la literatura, ¿no? O sea, que volviste un poco a lo que eran tus raíces, ¿no? Sí, efectivamente, aquello que no se me ocurrió que podía llegar a ser cuando era niña, pues al final lo he sido, pero porque la vida me ha ido llevando de una forma natural, ¿no? Bueno, aquí en Italia, por lo menos el oso casamariposa está gustando mucho, ya llevamos creo que la tercera o la cuarta edición, no me acuerdo bien. Y creo que sea precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? Que gusta tanto, porque es realmente como una historia que te contaría la mamá sobre algo que te puede suceder, pero de manera bonita. Sí, además la ilustradora ha hecho un trabajo tan maravilloso, a mí me encantan esos paralelismos que hace al final con las montañas, y el hocico del oso que es impresionante, ¿no? Aquí en España también ha gustado mucho, gusta mucho, se reimprime constantemente oso cazamariposas. Y dime una cosa, ¿tú eliges también los ilustradores o solo...? En general, en general no, en general los editores suelen ser para eso muy suyos, les gusta elegir, sin embargo yo siempre pongo una única condición, que es que me guste, que el ilustrador me guste. Alguna vez me han preguntado si quería proponer a alguien, eso también lo he hecho, pero en general yo me he encontrado con que los editores les gusta reservarse esa opción a elegir, que me parece bien, porque ellos me han hecho descubrir ilustradores que son maravillosos, increíbles, y a mí quizás no se me hubieran ocurrido, ¿no? Voy a compartir también el que sale ahora en septiembre, el misterio en el bosco, para que... Sí. Un poco torta con esto. Sí, en este caso, sí que fue un proyecto que inicié yo de forma particular con el ilustrador y se propuso más tarde a la editorial. O sea, aquí sí que era un proyecto que yo tenía ganas de hacer con Daniel Montero, y en este caso nos elegimos un poco los dos, porque los dos teníamos ganas de hacer algo juntos, y es que, bueno, es espectacular. Cada imagen parece un cuadro. El trabajo que hace Daniel es sublime. Mira, qué maravilla, paisaje. Y la historia en este caso, ¿cómo se te ocurrió? Pues mira, aquí en España se publicó primero cartas en el bosque, y el libro gustó y gusta muchísimo. Un libro, mensajes constantes... Entonces, teníamos ganas de regresar a ese bosque, ¿no? Sin que fuera una primera parte, una segunda parte, porque son libros que cada uno tiene su propia historia, son autoconclusivos, pero sí que buscábamos una historia para volver a regresar juntos, Daniel, yo, y en este caso Cuento de Luz, al mismo bosque con los mismos personajes, ¿no? Aunque luego la historia no tiene nada que ver. Y entonces, en este caso, a mí es que también me gusta mucho el tema de la cocina, ¿no? De imaginarme que los animales en el bosque pueden buscar esos ingredientes y hacer tartas. Y bueno, por ahí un poco salió la idea. Y me gusta mucho, sobre todo, jugar con la sorpresa, ¿no? Eso intento siempre que en mis cuentos haya una sorpresa al final, ¿no? Algo que el lector diga, anda, ¿con qué era esto, no? Y creo que en estos tres libros se consigue esta sorpresa en los lectores. Sí, sí, se consigue. Y dime, te hago la última pregunta. Cuando te relacionas, como antes dijiste que presentabas mucho en escuela, niños, así, cuando te relacionas con los niños, ¿cómo te parece que es la recepción de tu historia en ellos? Bueno, generalmente les gustan mucho. A los niños creo que los animales, las historias de animales les parecen muy atractivas. Ahora, también te digo que los niños son tan sinceros que si hay alguno que no le gusta, que también los hay, lo dice. Y lo dice, además, a bocajarro. Y a mí me parece muy bien porque así también tenemos feedback de todos los tipos. Y bueno, a la mayoría les gusta, pero puede haber alguno que por lo que sea no... Por supuesto, cada uno tiene derecho a sus gustos, ¿no? Sí, 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 pero a mí me encanta. Sobre todo cuando les puedo contar a los niños y ver sus caras, cómo escuchan, cómo reaccionan, cómo se emocionan a las historias. Es una parte de este trabajo muy gratificante. Muy gratificante. No es solamente que el libro salga, vea la luz, sino que también luego se puede disfrutar de los libros de otra forma y en esa interacción, en los cuentacuentos, en las firmas. Cada uno te cuenta algo, porque lo bueno de los libros, lo bonito es que uno nace aquí en tu cabeza, en tu casa, pero luego cada ejemplar tiene una vida propia, ¿no? Y pasan cosas con ese libro y suscita emociones y experiencias y eso es lo más maravilloso. Sí, es cierto. ¿Y tus niños qué tal? ¿Qué les parece la mamá escritora? Mis hijos me ayudan mucho, porque aparte de las ideas que me dan, que algún día me van a pedir royalties, como yo digo, me van a decir, mamá, yo creo que nos corresponde algo. Ella merece. Aparte de eso, y de que me ayudan y son los primeros que testan mis historias, es verdad que a estas alturas, porque ahora, fíjate, ya son más mayores, les tengo un poco fritos. Y ya a veces ya me dicen, bueno, venga, vale, mamá, cuéntanoslo. Pero bueno, están encantados. Cuando voy a su colegio, les regalo libros a sus amigos o, pues bueno, o salen en las dedicatorias y, pues claro, yo creo que sí que es algo bonito también para ellos. Bueno, Susana, Susana es con dos N, ¿no? Sí. ¿Es italiano de origen? No, es catalán. Ah, mira. En catalán se pone con dos Ns, y como yo soy originaria de, soy catalana. Claro, claro. Pues va con eso. No, no sabía que en catalán también eras con dos Ns. Sí. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo, y bueno, ojalá que produzcas más libros, y que podamos publicarlo en Italia también. Ojalá que sí. Ha sido un placer. Muchas gracias. Chao.